Nos cayó el fin de semana, traemos gainas y flamas de la cone, marihuana y un broncito pa' bronchar Ando hasta la madre y no me importa como el humo de la mota no me deja de bailar Bailando con viola en el ghetto, ya pedo, me pide, le falta el respeto Voy a darme shot pa' quitármelo inquieto, porque en un boleto y salió como cheto Para aventar humo yo no soy discreto, claro que estoy vasto si me busca pleito Esta cumbia se hizo pa' mover esqueletos, si toca aventarme un pasito me pleito Con tantas horas de viaje como me voy a quejar Traje un chingo de cartones pa' que no vaya a faltar Nunca me pega la hueva cuando se trata de party Me puse a formar líneas y no fue con el Atari Esto es Guanajuato con Baja California Mañana voy a terminar con cara de momia Aquí rifiamos toda la semana, pero hoy ando cruzado con botellas y caguamas Claro que sé que me gasto la lana, pero yo me la vivo como a mi me de la gana Nos cayó el fin de semana, traemos gainas y flamas de la cone, marihuana y un broncito pa' bronchar Ando hasta la madre y no me importa como el humo de la mota no me deja de bailar Aquí puro psycho, puro de atrevera, sigo en la loquera, pura borrachera Seguimos rifando loco donde quiera, la droga ya me dejo bien calavera Ya nadie me espera, no le temo a nada, sigo bien volado con toda mi banda Con mi caguama y un churro de rama, soy un hijo de la madrugada Muy bajo avión, puro pelón, puro pirata que en mi callejón Dale fuego al flor, le damos topón, si quieren problemas los mando al pandeón Les pongo el cantor, no digan que no, me junto con puro pato bien chingón Sancar la cordión, tumbando el pantalón, la baila hasta el piso, mi clica el cumbión Baila la morena, la buena también la raza, sea mala loquera siempre afuera de mi casa No sé lo que pasa por fumar tanta motaza, yo no tengo miedo, tampoco confianza Psychos y pericos, la policía afuera me busca Yo nunca me paro, traigo mi hierba y también mi busca A veces tiran paro, a veces la mala, pero es ahora o nunca Yo a nadie me le rajo, ya estoy calado, ahora todos me buscan Psychos y pericos, la policía afuera me busca Ven, 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 te invito pa' mi barrio Ven, 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 te doy en el vecindario Tren, 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 tumbarme y han sido varios Quiere que le dé y que le dé, quiere diario Ven, 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 te invito pa' mi barrio Ven, ten, tren, te doy en el vecindario Tren, 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 tumbarme y han sido varios Quiere que le dé y que le dé, quiere diario Del barrio de la santa, del Redmi 1, 4, 7, 3, wey Rolando hits, por todos lados, por todas partes Tren, 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 plans posted por consolidated